Estamos aquí en la edición número 55 de la Bienal de Venecia. Es un placer iniciar este recorrido maravilloso de estos tres grandes creadores, como son Jules Solar, Jung y Steiner, en este camino de lujo, de la sabiduría. Y el Palacio Enciclopédico tiene que ver con eso, con el saber universal. Y estamos en el pabellón en el cual está la muestra de Jules Solar, que es parte integrante de una muestra colectiva más grande, que ha sido curada por el curador general de la Bienal, Massimiliano Gioni. Y esta es una muestra particular porque es un recorte de la obra de Jules Solar, que no tiene que ver con la obra de Jules Solar habitualmente nosotros conocemos, sino que es una muestra de coleccionismo. En este momento estamos en el pabellón Stirling. El Stirling es un pabellón que está dedicado a los libros. Y justamente lo pusieron a Jules acá, ¿por qué? Porque Jules trae cosas que son carpetas de recortes, son carpetas donde recorta sus intereses. O sea, hay carpetas que están divididas por política, otras por arte, otras que hay de cocina, por ejemplo. Además de las carpetas, Johnny propuso traer el panajedrez. Y en estas partidas que Jorge Luis Borges cuenta, si va a ser una movida, yo le decía no, eso no se puede hacer más. ¿Y por qué no? Bueno, porque hoy cambié, las reglas son distintas. Entonces, todas estas reglas iban conformando realmente el conocimiento. Entonces, lo que tiene de interesante son dos aspectos. Uno, que ha sido seleccionado por el curador general de la muestra, que eso lo pone en un relieve muy importante al artista. Y el segundo es mostrar obra inédita fuera de la Argentina y hacer este recorte curatorial. Lo cual nos pareció muy interesante y por eso la Secretaría de Cultura de la Nación decidió apoyar desde el primer momento este envío del artista a la Bienal. ¡Gracias!